El libro del profeta Jeremías Esto dice el Señor Esta es la orden que di a mi pueblo Escuchen mi voz Y yo seré su Dios Y ustedes serán mi pueblo Caminen siempre por el camino que yo les mostraré Para que les vaya bien Pero ellos no escucharon ni prestaron oído Caminaron según sus ideas Según la maldad de su corazón obstinado Y en vez de darme la cara Me dieron la espalda Desde que sus padres salieron del país de Egipto Hasta hoy Yo les envié a mis siervos los profetas Un día y otro día Pero ellos no los escucharon Ni les prestaron oído Enderrucieron su cabeza Y fueron peores que sus padres Tú les dirás pues Todas estas palabras Pero no te escucharán Los llamarás Y no te responderán Entonces les dirás Este es el pueblo Que no escuchó la voz del Señor De su Dios Ni aceptó la corrección Ya no existe fidelidad en Israel Ha desaparecido De su misma boca Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Venid Aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Entrad, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón Como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto mis obras Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús estaba expulsando un demonio que era mudo Cuando salió el demonio habló el mudo La gente quedó maravillada Pero algunos dijeron Echa fuera los demonios por Belzebú Príncipe de los demonios Otros para tentarle Le pedían un signo del cielo Pero Él que conocía sus pensamientos Les dijo Todo reino dividido contra sí mismo Es asolado Y una casa dividida contra sí cae Y si también Satanás está dividido contra sí mismo ¿Cómo permanecerá su reino? Porque decís que por Belzebú Yo he hecho fuera demonios Pues si yo los he hecho fuera por Belzebú Vuestros hijos por quien los echan fuera Por tanto ellos serán sus jueces Pero si yo Por el dedo de Dios He hecho fuera demonios Sin duda El reino de Dios ha llegado a vosotros Cuando el hombre fuerte y armado Guarda su casa Lo que posee está en paz Pero si viene otro más fuerte que él Y le vence Le quita todas sus armas En que confiaba Y reparte sus despojos El que no está conmigo Contra mí está Y el que conmigo no recoge Desparrama ¡Suscríbete al canal!